Episodio 283 Capítulo 16 ¿Cómo celebraba María Santísima las fiestas de la Ascensión de Cristo, nuestro Salvador, y venida del Espíritu Santo, de los ángeles y santos, y otras memorias de sus propios beneficios? En cada una de las obras y misterios de nuestra Gran Reina y Señora, hallo nuevos secretos que penetrar. Nuevas razones de admiración y encarecimiento. Pero faltanme nuevas palabras con que manifestar lo que conozco. Por lo que se me ha dado a entender del amor que tenía Cristo, nuestro Salvador, a su purísima Madre y dignísima Esposa, me parece que según la inclinación y fuerza de esta caridad, se privara su majestad eterna del trono de la gloria y compañía de los santos, por estar con su amantísima Madre. Si por otras razones no conviniera el estar el Hijo en el cielo y la Madre en la tierra, por el tiempo que duró esta separación y ausencia corporal. Y no se entienda que esta ponderación de la excelencia de la Reina deroga a la de su Hijo Santísimo, ni de los santos. Pero por otras razones convenía que el Señor, acabada la obra de la redención humana, se volviera a la diestra del Eterno Padre. Y que su felicísima Madre quedara en la iglesia, para que por su industria y merecimientos, se ejecutara la eficacia de la misma redención, y ella fomentara y sacara a luz el parto de la pasión y muerte de su Hijo Santísimo. Con esta providencia inefable y misteriosa, ordenó Cristo nuestro Salvador sus obras. Dejándolas llenas de divina sabiduría, magnificencia y gloria, confiando todo su corazón de esta mujer fuerte, como lo dijo Salomón en sus proverbios. Y no se halló frustrado en su confianza, pues la prudentísima Madre, con los tesoros de la pasión y sangre del mismo Señor, aplicados con sus propios méritos y solicitud, compró para su Hijo el campo en que plantó la viña de la iglesia hasta el fin del mundo, que son las almas de los fieles, en quienes se conservará hasta entonces, y de los predestinados, en que será trasladada a la Jerusalén triunfante, por todos los siglos de los siglos. Y si convenía a la gloria del Altísimo, que toda esta obra se fiase de María Santísima, para que nuestro Salvador Jesús entrase en la gloria de su Padre, después de su milagrosa resurrección. También convenía que su Madre Beatísima, a quien amaba sin medida, y la dejaba en el mundo, conservase la correspondencia y comercio posible a que le obligaba. No sólo su propio amor que la tenía, sino también el Estado, y la misma empresa en que la Gran Señora se ocupaba en la tierra. Donde la gracia, los medios, los favores y beneficios se debían proporcionar con la causa y con el fin altísimo de tan ocultos misterios. Y todo esto se conseguía gloriosamente con las frecuentes visitas que el mismo Hijo hacía a su Madre, y con levantarla tantas veces al trono de su gloria, para que ni la invicta reina estuviera siempre fuera de la corte, ni los cortesanos de ella carecieran tantos años de la vista deseable de su reina y señora, pues era posible este gozo y para todos conveniente. Uno de los días en que se renovaban estas maravillas, fuera de los que dejo escritos, era el que celebraba cada año la ascensión de su Hijo Santísimo a los cielos. Este día era grande y muy festivo para el cielo, y para ella, porque para él se preparaba desde el día que celebraba la resurrección de su Hijo. En todo aquel tiempo hacía memoria de los favores y beneficios que recibió de su Hijo Preciosísimo, y de la compañía de los antiguos padres y santos que sacó del limbo y de todo cuanto le sucedió en aquellos cuarenta días. Uno por uno hacía gracias particulares con nuevos cánticos y ejercicios, como si entonces le sucediera, porque todo lo tenía presente en su indefectible memoria. Y no me detengo en referir las particularidades de estos días, porque dejo escrito lo que basta en los últimos capítulos de la segunda parte. Solo digo que en esta preparación recibía nuestra gran reina incomparables favores y nuevos influjos de la divinidad, con que estaba siempre más y más deificada y prevenida para los que había de recibir el día de la fiesta. Llegando pues el misterioso día que en cada año correspondía al que nuestro Salvador Jesús subió a los cielos. Descendía de ello su majestad en persona al oratorio de su Beatísima Madre, acompañado de innumerables ángeles y de los patriarcas y santos que llevó consigo en su gloriosa ascensión. Esperaba la Gran Señora esta visita postrada en tierra como acostumbraba, aniquilada y deshecha en lo profundo de su inefable humildad, pero elevada sobre todo pensamiento humano y angélico hasta lo supremo del amor divino posible a una pura criatura. Manifestábasele luego su Hijo Santísimo en medio de los coros de los santos, y renovando en ella la dulzura de sus bendiciones, mandaba el mismo Señor a los ángeles que la levantasen del polvo y la colocasen a su diestra. Ejecutábase luego la voluntad del Salvador, y ponían los serafines en su trono a la que le dio el ser humanado, y estando allí la preguntaba a su Hijo Santísimo qué deseaba, qué pedía y qué quería. A esta pregunta respondía María Santísima. Hijo mío y Dios eterno, deseo la gloria y exaltación de vuestro santo nombre. Quiero agradeceros en el de todo el linaje humano el beneficio de haber levantado vuestra omnipotencia en este día a nuestra naturaleza, a la gloria y felicidad eterna. Pido por los hombres que todos conozcan, alaben y magnifiquen a vuestra divinidad y humanidad santísima. Respondíala el Señor. Madre mía y paloma mía, escogida entre las criaturas para mi habitación, Venid conmigo a mi patria celestial, donde se cumplirán vuestros deseos, y serán despachadas vuestras peticiones. Y gozaréis de la solemnidad de este día, no entre los mortales hijos de Adán, sino en compañía de mis cortesanos y moradores del cielo. Luego, se encaminaba toda aquella celestial procesión por la región del aire, como sucedió el día mismo de la ascensión, y así llegaba al cielo empírio, estando siempre la Virgen Madre a la diestra de su Hijo Santísimo. Pero en llegando al supremo lugar, donde ordenadamente paraba toda aquella compañía, se reconocía en el cielo como un nuevo silencio y atención, no sólo de los ángeles, sino del mismo Santo de los Santos. Y luego la Gran Reina pedía licencia al Señor, y descendía del trono, y postrada ante el acatamiento de la Beatísima Trinidad, hacía un cántico admirable de Loores, en que comprendía los misterios de la encarnación y redención, con todos los triunfos y victorias que ganó su Hijo Santísimo, hasta volver glorioso a la diestra del Eterno Padre, el día de su admirable ascensión. De este cántico y alabanzas manifestaba el Altísimo, el agrado y complacencia que tenía. Y los santos todos respondían con otros cantares nuevos, de Loores, glorificando al Omnipotente, en aquella tan admirable criatura. Y todos recibían nuevo gozo con la presencia y excelencia de su Reina. Después de esto, por mandado del Señor, la levantaban los ángeles otra vez a la diestra de su Hijo Santísimo. Y allí se le manifestaba la divinidad por visión intuitiva y gloriosa, precediendo las iluminaciones y adornos que en otras ocasiones semejantes he declarado. De esta visión beatífica gozaba la Reina algunas horas de aquel día, y en ellas le daba el Señor de nuevo la posesión de aquel lugar que por su eternidad le tenía preparado, como se dijo en el día de la ascensión. Y para mayor admiración y deuda nuestra, advierto que todos los años en este día era preguntada por el mismo Señor si quería quedarse en aquel eterno gozo para siempre o volver a la tierra para favorecer a la Santa Iglesia. Y dejándola en su mano esta elección, respondía que si era voluntad del Todopoderoso, volvería a trabajar por los hombres, que eran el fruto de la redención y muerte de su Hijo Santísimo. Esta resignación repetida cada año aceptaba de nuevo la Santísima Trinidad con admiración de los bienaventurados. De manera que no una sola vez, sino muchas, se privó la Divina Madre del gozo de la visión beatífica por aquel tiempo para descender al mundo, gobernar la Iglesia y enriquecerla con estos inefables merecimientos. Y porque el encarecerlos no cabe en nuestra corta capacidad, no será falta de esta historia remitir el conocimiento para que le tengamos en la visión divina. Pero todos estos premios le quedaban guardados como de repuesto en la divina aceptación, para que después en la posesión fuese semejante a la humanidad de su Hijo en el grado posible, como quien había de estar dignamente a su diestra y en su trono. A todas estas maravillas se seguían las peticiones que la Gran Reina hacía en el cielo por la exaltación del nombre del Altísimo, por la propagación de la Iglesia, por la conversión del mundo y victorias contra el demonio. Y todas se le concedían en el modo que se han ejecutado y ejecutan en todos los siglos de la Iglesia. Y fueran mayores los favores si los pecados del mundo no los impidieran con hacer indignos a los mortales para recibirlos. Después de todo esto, volvían los ángeles a su reina al oratorio del Cenáculo con celestial música y armonía. Y luego se postraba y humillaba para agradecer de nuevo estos favores. Pero advierto que el evangelista San Juan, con la noticia que tenía de estas maravillas, mereció participar algo de sus efectos, porque solía ver a la reina tan llena de refulgencia que no la podía mirar al rostro por la divina luz que despedía. Y como la gran maestra de la humildad siempre andaba como por el suelo y a los pies del evangelista pidiéndole licencia de rodillas, tenía el santo muchas ocasiones de verla, y con el temor reverencial que le causaba venía muchas veces a turbarse en presencia de la gran señora, aunque esto era con admirable júbilo y efectos de santidad. Los efectos y beneficios de esta gran festividad de la ascensión ordenaba la gran reina para celebrar más dignamente la venida del Espíritu Santo, y con ello se preparaba en aquellos nueve días que hay entre estas dos solemnidades. Continuaba sus ejercicios incesantemente con ardentísimos deseos de que renovase en ella el Señor los dones de su divino Espíritu. Y cuando llegaba el día se le cumplían estos deseos con las obras de la omnipotencia, porque a la misma hora que descendió la primera vez al cenáculo sobre el sagrado colegio, descendía cada año sobre la misma Madre de Jesús, Esposa y Templo del Espíritu Santo. Y aunque esta venida no era menos solemne que la primera, porque venía en forma visible de fuego con admirable resplandor y estruendo, pero estas señales no eran manifiestas a todos como lo fueron en la primera venida, porque entonces fue así necesario, y después no convenía que todos lo entendiesen, más que la Divina Madre y algo que conocía el Evangelista. Asistían la en este favor muchos millares de ángeles, con dulcísima armonía y cánticos del Señor, y el Espíritu Santo la inflamaba toda y la renovaba con superabundantes dones y nuevos aumentos de los que en tan eminente grado poseía. Luego le daba a la Gran Señora humildes gracias por este beneficio y por el que había hecho a los apóstoles y discípulos llenándolos de sabiduría y carismas, para que fuesten dignos ministros del Señor y fundadores tan idóneos de su santa iglesia, y porque con su venida había sellado las obras de la redención humana. Pedía luego con prolija oración al Divino Espíritu que continuase en la Santa Iglesia por los siglos presentes y futuros, los influjos de su gracia y sabiduría, y no los suspendiese en ningún tiempo por los pecados de los hombres que le desobligarían y los desmerecerían. Todas estas peticiones concedía el Espíritu Santo a su única esposa, y el fruto de ellas gozaba la santa iglesia, y le gozará hasta el fin del mundo. A todos estos misterios y festividades del Señor y suyas, añadía nuestra gran reina otras dos, que celebraba con especial júbilo y devoción en otros dos días por el discurso del año. Para celebrar las excelencias y santidad de la naturaleza angélica, se preparaba algunos días con los ejercicios de otras fiestas, y con nuevos cánticos de gloria y loores, recopilando en ellos la obra de la creación de estos espíritus divinos, y más la de su justificación y glorificación, con todos los misterios y secretos que de todos y de cada uno de ellos conocía. Y llegando el día que tenía destinada, los convidaba a todos y descendían muchos millares de los órdenes y coros celestiales, y se manifestaban con admirable gloria y hermosura en su oratorio. Luego se formaban dos coros, en el uno estaba nuestra reina y en el otro todos los espíritus soberanos, y alternando como a versos comenzaba la Gran Señora y respondían los ángeles con celestial armonía, por todo lo que duraba aquel día. Y si fuera posible manifestar al mundo los cánticos misteriosos que en estos días formaban María Santísima y los ángeles, sin duda fuera una de las grandes maravillas del Señor, y asombro de todos los mortales. No hallo yo términos, ni tengo tiempo para declarar lo poco que de este sacramento he conocido, porque en primer lugar alababan al ser de Dios en sí mismo, en todas sus perfecciones y atributos que conocían. Luego la Gran Reina le bendecía y engrandecía, por lo que su majestad, sabiduría y omnipotencia se había manifestado en haber criado tantas y tan hermosas sustancias espirituales y angélicas, y por haberlas favorecido con tantos dones de naturaleza y gracia, y por sus ministerios, ejercicios y obsequio en cumplir la voluntad de Dios, y en asistir y gobernar a los hombres y a toda inferior y visible naturaleza. A estas alabanzas respondían los ángeles con el retorno y desempeño de aquella deuda. Y todos cantaban al Omnipotente admirables loores y alabanzas, porque había criado y elegido para madre suya a una virgen tan pura, tan santa y digna de sus mayores dones y favores, y porque la había levantado sobre todas las criaturas en santidad y gloria, y le había dado el dominio e imperio para que todas la sirviesen, adorasen y predicasen por digna madre de Dios y restauradora del linaje humano. De esta manera discurrían los espíritus soberanos por las grandes excelencias de su reina y bendecían a Dios en ella y su alteza discurría por las de los ángeles y hacía las mismas alabanzas. Con que venía a ser este día de admirable júbilo y dulzura para la gran señora y gozo accidental de los ángeles y en especial le recibían los mil que para su ordinaria custodia la asistían. Si bien todos participaban en su modo de la gloria que daban a su reina y señora. Y como ni de una ni de otra parte impedía la ignorancia ni faltaba la sabiduría y aprecio de los misterios que confesaban, era este coloquio de incomparable veneración. Y lo será cuando en el Señor lo conozcamos. Otro día celebraba fiesta a todos los santos de la naturaleza humana, disponiéndose primero con muchas oraciones y ejercicios como en otras festividades. Y en esta descendían a celebrarla con su reparadora todos los antiguos padres, patriarcas y profetas, con los demás santos que después de la redención habían muerto. En este día hacía nuevos cánticos de agradecimiento por la gloria de aquellos santos y porque en ellos había sido eficaz la redención y muerte de su santísimo Hijo. Era grande el júbilo que la reina tenía en esta ocasión, conociendo el secreto de la predestinación de los santos y que habiendo estado en carne mortal y vida tan peligrosa, estaban ya en la segura felicidad de la eterna. Por este beneficio bendecía al Señor y Padre de las misericordias y recopilaba en estas alabanzas los favores, gracias y beneficios que cada uno de los santos había recibido. Pedía les que rogasen por la santa iglesia y por aquellos que militaban en ella y estaban en la batalla. Con peligro de perder la corona que ya ellos poseían. Después de todo esto hacía memoria y nuevo agradecimiento de las victorias y triunfos que con el poder divino había ganado ella misma del demonio en las batallas que con él había tenido. Y por estos favores y las almas que del poder de las tinieblas había rescatado, hacía nuevos cánticos y humildes y fervientes actos de agradecimiento. De admiración será para los hombres como lo fue para los ángeles que una pura criatura en carne mortal obrase tantas y tan incesantes maravillas que a muchas almas juntas parecen imposibles, aunque fueran tan ardientes como los supremos serafines. Pero nuestra gran reina tenía cierta participación de la omnipotencia divina, con que en ella era fácil lo que en otras criaturas era imposible. Y en estos últimos años de su vida santísima creció en ella esta actividad, de manera que no cabe en nuestra capacidad la ponderación de sus obras. sin hacer intervalo ni descansar de día y de noche, porque ya no la impedía la mortalidad y peso de la naturaleza, antes obraba como ángel infatigablemente, y más que ellos juntos y toda era una llama y un incendio de inmensa actividad. Con esta divinísima virtud le parecían breves los días, pocas las ocasiones, limitados los ejercicios, porque siempre se extendía el amor a infinito más de lo que hacía, aunque esto era sin medida. Yo he dicho poco o nada de estas maravillas para lo que en sí mismas eran, y así lo conozco y confieso, porque veo un intervalo o distancia casi infinita entre lo que se me ha declarado y lo que no soy capaz de entender en esta vida. Y si de lo que se me ha manifestado no puedo dar entera noticia, ¿cómo diré lo que ignoro sin conocer más que la ignorancia? Procuremos no desmerecer la luz que nos espera para verlo en Dios, que sólo este premio y gozo pudiera obligarnos, cuando no esperáramos otro, para trabajar y padecer hasta el fin del mundo todas las penas y tormentos de los mártires. Y se nos pagarán muy bien con el gozo de conocer la dignidad y excelencia de María Santísima, viéndola a la diestra de su Hijo y Dios y Dios verdadero, sublimada sobre todos los espíritus angélicos y santos del cielo. Fin de este episodio. La doctrina de Nuestra Señora comenzará en el siguiente audio. Gracias por escuchar. Gracias de Nuestra Señora